Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Fernández, gerente de la Banca Persona. En nombre de Banco Vice y Viceversiones, le doy la bienvenida a nuestro webinar Myanmar en el Centro de la Noticia. Hoy nos acompaña Magdalena Guzmán. Ella es periodista y magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esa es su profesión. La historia, la docencia y los viajes son su pasión. Lleva más de 15 años haciendo cursos y charlas de historia y actualidad. Su fin es despertar la inquietud por descubrir y conocer acontecimientos, costumbres, culturas y lugares diferentes. Magdalena hace clases particulares para quienes viajan a estos lugares y desde hace tres años organiza y acompaña viajes también grupales a distintos lugares del mundo. El pasado 1 de febrero, militares birmanos tomaron el control del país mediante un golpe de Estado. La democracia y apertura de Myanmar al resto del mundo no alcanzan a durar más de 10 años. ¿Qué hay detrás de todo lo que está sucediendo en Myanmar? ¿Quién es la carismática Aung San Suu Kyi tan querida por los birmanos y cuestionada a nivel internacional? Magdalena, te damos la bienvenida, pero antes de cederte la palabra, les voy a pedir a todos que por favor las preguntas las vayan haciendo a través del chat y las revisaremos al final de la presentación. Además, al finalizar este webinar, proyectaremos un código QR para que lo puedan escanear y contestar una breve encuesta, ya que para nosotros es muy importante conocer su opinión y ver cómo podemos seguir mejorando nuestros futuros webinars. Ahora sí, Magdalena, te cedo la palabra. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes a todos. Hoy día vamos a hacer un viaje a este país maravilloso que es Myanmar y a esta trágica situación que está viviendo el país actualmente. Mingalada es como saludan los birmanos, gente que es muy amable, acogedora y que no están acostumbrados a recibir extranjeros, porque este país ha estado cerrado gran parte de los últimos años. Entre el año 62 y el año 2010 estuvo prácticamente hermético, tal como sería Corea del Norte hoy día. Myanmar está en un lugar privilegiado de Asia, es parte del sudeste asiático, está muy cerca de Tailandia, Laos, de todos estos países, y además está entre las dos grandes potencias asiáticas de China e India. Como si esto fuera poco, tiene salida también al océano Índico, por lo tanto su situación geográfica es sumamente privilegiada. Es también un país lleno de paisajes, lindísimo, con una cultura muy amplia y una población muy, como les decía recién, muy acogedora. Se le conoce, además de Birmania, como es el nombre antiguo hasta el año 89, Myanmar, el nombre actual. Mucha gente lo sigue conociendo como Bulma, que es el nombre que le daban los ingleses, ya que fue colonia inglesa. Pero también se le conoce como la tierra dorada de las mil pagodas. La capital actual es Naipido. Muchos pensarán que podría ser Pangún o también conocida como Yangún, pero el año 2016 oficialmente comenzó a ser Naipido. Esa ya es otra historia larga, pero que tiene que ver con lo supersticioso que son los birmanos. Es un país en que la mayoría de la población es budista. Y como les decía, esto de que el país haya estado tan cerrado por tanto tiempo, se mantuvieron muchas de las costumbres, de las tradiciones. Es un país, dentro de todos los países de Asia, es uno de los países donde más se vive realmente el budismo. Hay cifras que dicen que alrededor del 97% de la población es budista. Yo aquí les puse 87, que es una cifra más tradicional, pero prácticamente todos los niños birmanos pasan algún periodo de su vida en algún monasterio porque es parte de su educación y también es una manera de ganar méritos espirituales para su familia. Por lo tanto, la religión budista está muy integrada con la sociedad. Otra característica de los birmanos es que es un país que está compuesto por muchísimas etnias distintas. La constitución actual reconoce 135 etnias distintas. Y si vemos este mapa, podemos ver que la etnia Bammar, que es la mayoritaria, alrededor del 68% de la población es Bammar, están en el centro. Hay muchas otras etnias en la periferia. Y esto vamos a ver que va a ser un tema clave en la inestabilidad que está viviendo este país hoy día. Aquí tenemos una imagen muy típica. Esta etnia Baudún, que son más conocidos como las mujeres cuello de jirafa, son precisamente parte de las etnias de Birmania. La población birmana ha estado muy relegada, muy atrasada. Es una población mayoritariamente rural. El último censo se realizó en 1983. Por lo tanto, se estima que la población es de alrededor de 55 millones de habitantes y es uno de los países en donde las brechas de ingresos es una de las más grandes de todo el mundo. Y además tiene una de las esperanzas de vida más bajas de toda la región. El ingreso per cápita es de apenas 1.400 dólares y es un país que vive principalmente de la agricultura, del arroz, además de ser un país muy rico en recursos minerales como el gas natural, el rubí, el jade. Pero toda esa riqueza natural ha sido explotada principalmente por los militares que han tenido el poder prácticamente toda la historia de la Birmania moderna. Y toda esa riqueza no llega hasta la población. Actualmente es una república parlamentaria. Es desde el año 2008 que se aprobó la última constitución de Birmania. Birmania se conoce como la República de la Unión de Myanmar, cuyo presidente es Wim Inns. Y hasta hace poco tiempo la líder de facto era Aung San Suu Kyi. Y digo hasta hace poco tiempo porque en noviembre del año pasado hubo elecciones legislativas en las cuales su partido en la Liga Nacional para la Democracia, tal como se esperaba, arrasó en las elecciones. Pero en febrero, el primero de febrero de este año, hubo un golpe de Estado de los militares y la situación actualmente de Myanmar es una situación de crisis donde no hay un gobierno formado y el gobierno electo legítimamente desde las elecciones de noviembre del año pasado está prácticamente todos bajo arresto. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, en noviembre hubo estas elecciones. El partido de Aung San Suu Kyi, que es, como les decía recién, la líder de facto, obtuvo más del 83% de los votos. Y el partido que representa a los militares, que se llama el Partido para el Desarrollo y la Solidaridad de la Unión, solamente tuvo 26 asientos de 305. Los militares no quisieron acatar ese resultado y acusaron de fraude. Entonces, le pidieron al Parlamento que se revisara y se hiciera un recuento de votos y empezaron a hacer toda una campaña de que había habido fraude y que las elecciones no habían sido legítimas. Y además de pedir el recuento de votos, pidieron que se postergara el inicio de las sesiones parlamentarias que estaba programado precisamente para el primero de febrero de este año. La Liga Nacional por la Democracia, que tuvo una victoria total y que no es primera vez en todas las elecciones, ha venido ganando, se negó a recontar los votos. Y ya a finales de enero empezó a sonar la posibilidad de que hubiese un golpe de Estado. Y esa posibilidad finalmente se concretó el primero de febrero de este año. Ese día, el día que iban a iniciar sus sesiones parlamentarias, todos los parlamentarios electos en noviembre estaban en Naipidó. Naipidó es la actual capital, como les decía Andenante, desde el año 2006. Pero es una capital que se construyó porque uno de los antiguos presidentes del país tuvo un consejero que le dijo que él tenía que cambiar la capital e inaugurarla el 11 del 11 del 2005. Y este personaje construyó una capital que, si ustedes buscan imágenes de Naipidó, se ven autopistas de cinco carriles por lado. Es una maqueta que está prácticamente vacía, pero ahí es donde está la capital del país. Y, por lo tanto, no está tan poblada como Rangún, que es la antigua capital y hoy día la ciudad comercial más importante, o Mandalay, que es otra de las ciudades más importantes. Entonces, en Naipidó sí estaban todos los parlamentarios electos, pero en la noche, silenciosamente, mientras los birmanos dormían, el ejército fue arrestándolos uno a uno. Y el día siguiente, el primero de febrero, el país se despectó para darse cuenta de que había habido un golpe de Estado. El aeropuerto internacional había sido cerrado, se había cortado internet y se anunció que, a partir de ese minuto, el vicepresidente le iba a traspasar el poder al general Ming Aung Lian, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y actualmente es el líder de facto de este golpe militar. También, junto con este anuncio, anunciaron que ellos simplemente estaban velando por la democracia del país, porque había habido fraude a las elecciones y, por lo tanto, ellos iban a mantener, iban a constituir un nuevo gobierno que, al cabo de un año, iba a realizar nuevas elecciones. La gente se encuentra con esta sorpresa, con esta noticia tan sorpresiva, soldados desplegados por todas las calles de las principales ciudades, Rangún, Mandalay, Nayibidó. Y la reacción de los birmanos es de completo rechazo. Se inicia una serie de manifestaciones que hasta el minuto tienen al país paralizado, porque los birmanos adoran a su líder Aung San Suu Kyi. Ya vamos a hablar de ella y vamos a ver por qué la quieren tanto. Pero la reacción del civil fue pedir la inmediata salida de los militares y manifestar su rechazo absoluto a este golpe de Estado. Como les digo, todos los jóvenes, profesionales, todos salen a las calles y empieza día a día y noche a noche, todos, niños, jóvenes, adultos, a pedir que los militares salgan, que vuelva el gobierno civil y que se reconozcan los resultados de la elección. Aquí vemos imágenes de niños y adultos haciendo sonar las joyas, porque para ellos esta costumbre de hacer ruidos, son ruidos molestos, es para ahuyentar a los malos espíritus. Entonces, de esa manera, lo que ellos están tratando de expresar es que queremos ahuyentar a los demonios de los militares. Y así como exigen que se reconozcan los resultados de las elecciones, también exigen que Aung San Suu Kyi sea liberada inmediatamente, lo cual no se ha concretado hasta la fecha. Aung San Suu Kyi sigue arrestada bajo seis cargos que se le imputan, que por supuesto ni uno tiene pruebas. Hasta ahora no se ha podido probar ni uno de los cargos. Bueno, todo el mes de febrero empiezan todas estas manifestaciones. La respuesta inicial de parte del gobierno no es una respuesta brutal. Al principio lanzan gas, balas de goma, agua, pero poco a poco la reacción del ejército empieza a endurecerse, porque todos los manifestantes han demostrado una determinación total de seguir con las manifestaciones a pesar de que ya han empezado a aumentar las cifras de víctimas fatales, ya van alrededor de 600 muertos y muchos, más de 2.500 detenidos y arrestados. Todos los manifestantes han demostrado que van a seguir día y noche hasta que se les escuchen. Y esto muchos analistas concuerdan en que era una reacción que los militares no se esperaban. No se esperaban de que los militares fueran tan persistentes, determinados y que siguieran saliendo a manifestarse en las calles a pesar de estar tan conscientes de que su vida corre peligro. Por lo tanto, dado que las manifestaciones han seguido, que la gente sigue dispuesta a correr todos los riesgos que están corriendo y que el ejército no ha bajado su nivel de, en el fondo, de reprimir las protestas, sino todo lo contrario. Ha empezado a tener una reacción cada vez más brutal. Muchos temen de que la represión del ejército pueda terminar siendo tan dura como fue en dos ocasiones anteriores, cuando hubo manifestaciones en 1988, que hubo alrededor de 4.000, 5.000 muertos, dicen incluso algunos, y en el año 2007 también que las cifras de muertos subieron por sobre los mil. Aquí vemos cómo se ha ido, en el fondo, endureciendo la represión y lamentablemente no se ve hoy día una salida pacífica a este problema. Aquí vemos la cantidad de cifras de víctimas fatales y detenidos que van en aumento y la gente cómo se queja de que el ejército, en el fondo, no muestra ninguna compasión. Ellos dicen disparan a matar durante el día y en la noche, cuando se supone que tienen que estar todos en sus casas, hacen todas las redadas, arrestando a todos los opositores, blogueros, artistas, intelectuales, incluso gente que había estado muy involucrada en las manifestaciones pro-democracias anteriores del año 1988. Por lo tanto, esta situación se ha vuelto insostenible. En Myanmar, muchos han empezado ya a decir que está al borde de una guerra civil, ya muy lejos de lo que se supone que están velando los militares, que es volver al orden y a la democracia. Hemos visto que la violencia ha aumentado. Se han empezado a ver que a raíz de bombardeos aéreos que ha empezado a hacer el ejército a grupos que están en la frontera, estos mismos grupos se han empezado a desplazar y a huir hacia Tailandia, India u otros países vecinos. Vemos que la posición está descabezada y sin un plan u opciones claras. En los últimos días se ha empezado a escuchar de un gobierno civil que es la supuesta oposición en la clandestinidad, que son algunos de los diputados electos en noviembre pasado que no estarían detenidos, pero es una oposición que todavía no está bien articulada. Aung San Suu Kyi, que es la gran líder, está absolutamente incomunicada. Y esta oposición no tiene comparación con el ejército que lleva más de 50 años en el poder, que hoy día es prácticamente la institución que está más sólida dentro de Myanmar. Y aquí viene el elemento que ha vuelto en los últimos días la situación aún más grave. Es que hay guerrillas, hay muchas, hay más de 12, hay alrededor de 17 guerrillas reconocidas por el gobierno de minorías étnicas que están en la periferia del país, que siempre han tenido una mala relación con el ejército y que ha advertido que se van a poner de parte de la población contra el ejército si es que toda esta violencia no termina pronto. Ahora, para entender todo esto de por qué el ejército tiene un rol tan importante, por qué ha estado tan presente en la política del país y de dónde surgen todas estas guerrillas, hay que ir un poco más atrás a la historia de Myanmar. Myanmar. Myanmar fue colonia del Imperio Británico. El Imperio Británico se instala primero en la India, como le decían, la joya de la corona, y desde ahí empieza a pelear algunas guerras a finales del siglo XIX con los birmanos. Después de tres guerras van a sacar al rey que había en ese minuto y van a anexar lo que es Birmania a su colonia de la India. Entonces van a suprimir la monarquía, la van a anexar a su colonia de la India y van a tener desde siempre una relación mala con los birmanos porque la postura de los ingleses es que los birmanos son un pueblo difícil de gobernar y, por otra parte, el pueblo birmano se siente sometido, se siente marginado y empieza a surgir al principio del siglo XX el nacionalismo. Este mismo nacionalismo que va a surgir también en la India, en Vietnam, en Cambodia, en todos los países que vamos a ver que después de la Segunda Guerra Mundial se van a descolonizar. Birmania no es la excepción. Se siente en una colonia absolutamente de segunda categoría y empieza a surgir este nacionalismo con un líder indiscutido. Este líder va a ser el general Aung San, que desde 1938 va a empezar a liderar y organizar huelgas contra la ocupación británica. Desde muy joven, desde que estaba estudiante universitario, Aung San va a empezar a liderar la oposición a los británicos. Y después él va a ser quien va a formar el grupo, un grupo que se conoce de los 30 camaradas, recién los 26 años, que van a, estos 30 camaradas es lo que después se convierte en el Ejército Nacional de Birmania. Entonces este general Aung San empieza a buscar apoyo para sacar a los ingleses de Birmania. Va a ir a China, que no recibe apoyo, va a buscar en distintas potencias, hasta que finalmente va a recibir el respaldo de Japón. Japón en ese minuto estaba viviendo un momento bastante particular que estaba empezando a expandirse, saliendo de su archipiélago. Vamos a ver que a finales de la década, a los 30, Japón sale de su isla, invade Corea del Norte, China, y empieza a avanzar por toda Asia. Todo ese avance que es feroz, brutal, muy bien preparado, se va a detener solamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando después del lanzamiento de la bomba atómica, Japón se tiene que rendir incondicionalmente. Pero antes de ese hecho, antes de que su avance se detuviera por la Segunda Guerra Mundial, Japón va a ir avanzando por todos los países de Asia. Y cuando ven que este general Aung San le pide apoyo, Japón está evidentemente dispuesto a apoyarlo, porque después se va a dar cuenta al general Aung San que Japón lo que quería era expandirse a Birmania. Entonces, cuando Aung San se da cuenta de que en realidad el apoyo de los japoneses es por esa razón, Aung San vuelve a, se cambia de bando, digamos, y vuelve donde los ingleses. Y le dice a los ingleses que en realidad él prefiere negociar con ellos. Y hay una anécdota ahí que el general inglés le dice ¿Cómo esto? Al final, al último minuto, ahora te cambias de bando. Y Aung San le dice, sí, porque me doy cuenta que los japoneses van a perder, ustedes no, y quiero desde ya empezar a negociar la independencia con ustedes. Así que Aung San, con todo su carisma, logra una serie de negociaciones con los ingleses y Clement Atlee finalmente le va a prometer que en 1948 van a conseguir su autogobierno. Pero Atlee le pone una condición muy importante. Le dice que tiene que, de alguna manera, poner de acuerdo a todas las minorías étnicas que componen este enorme puzzle que hoy día es Myanmar. Y dice que en el fondo los ingleses no le van a dar la independencia a distintas etnias. Se la van a dar a un solo país, un nuevo país que tiene que unir, digamos, darle cohesión a esas etnias. Entonces Aung San logra convencer a estas etnias, los hace firmar el acuerdo de Panglón, que es un acuerdo que va a establecer que en el fondo van a unirse para conseguir la independencia. Y después de un tiempo, después de 10 años, van a poder decidir su destino político si es que no están satisfechos con cómo va Myanmar. Entonces Myanmar va a partir como un país que reúne estas distintas etnias y que el carisma de Aung San va a lograr ponerla de acuerdo. Pero en julio de 1947, apenas meses antes de que finalmente Birmania logre su independencia, Aung San va a ser asesinado. Él, junto con otros miembros de su gabinete, que eran los que finalmente iban a formar el gobierno al año siguiente, van a ser asesinados. En una reunión entran tres hombres y les disparan, matan a todos los que están ahí. Entonces Aung San se muere antes de que Birmania consiga la independencia. El protegido de Aung San, Aung San va a asumir el liderazgo y va a quedarse a cargo del país entre 1948, 1947-48, hasta 1958. Pero durante todo este periodo que está Aung San, el país se empieza a desintegrar. No hay un líder, no hay un carisma que pueda mantener la unión de estas etnias. Así que en el año 58, UNU, que se da cuenta de que el país ya se ha vuelto ingobernable, le cede el gobierno a los militares. Y aquí vemos que es primera vez apenas 10 años después de la independencia que los militares entran a la política porque UNU le está cediendo voluntariamente el poder. Y en este minuto, los militares son muy bien bienvenidos porque recordemos que Aung San, que es el gran líder, el padre de la patria, el liberador, había formado ese gobierno. Por lo tanto, hasta este minuto, gozaban de mucha legitimidad y apoyo de todos los birmanos. Así que los birmanos apoyan la llegada de Neuwin. Neuwin inmediatamente va a poner orden y va a convocar elecciones para el año 1960. Pensando, Neuwin, que dado que él había impuesto el orden, él iba a ser electo el próximo presidente. Pero para su sorpresa, en 1960, en las elecciones, la mayoría de los birmanos van a querer que UNU recupere el poder y lo van a elegir a él. UNU entonces vuelve como presidente, pero nuevamente se encuentra con este problema de que las minorías étnicas quieren dejar la unión de birmanos. Y nuevamente vamos a volver a este problema de que va a ser un país que se vuelve ingobernable. Por lo tanto, Neuwin va a dar un primer golpe militar en 1962. Y vamos a tener que entre 1962 y el año 2011 van a ser los militares los que van a gobernar Myanmar. Van a, a partir del año 62, el país se va a cerrar absolutamente al resto del mundo. Va a quedar un país completamente hermético. Neuwin va a iniciar una economía que le pone la vía socialismo, socialismo birmano. En el fondo, va a empezar nacionalizaciones, va a aumentar el mercado negro, el desempleo. Y Birmania se va a empobrecer. Este país que había sido uno de los principales productores de arroz del mundo ya para el año 67, o sea, apenas cinco años después de este golpe, va a ser una población que no va a ser capaz de alimentarse a sí misma. Por lo tanto, empieza hacia la década, hacia ya el 74, empiezan las primeras manifestaciones de descontento, pero este descontento va a llegar a un punto álgido en 1988 cuando los estudiantes deciden salir a la calle a pedir democracia. En medio de un análisis económico, millones de, miles de estudiantes van a pedir que Neuwin se vaya y que hayan elecciones. Este movimiento va a ser como los, muchos lo hacen en la analogía con como las manifestaciones estudiantiles de China, de la plaza Tiananmen. Incluso hay quienes dicen que la represión del ejército a todos los estudiantes fue aún más feroz. El ejército va a aplastar las protestas, van a morir muchísimas personas y el gobierno dice que van a realizar reformas. Y en medio de esta crisis de 1988 en que no hay una figura de un líder va a aparecer nada más ni nada menos que Aung San Suu Kyi, la hija del héroe de la independencia que estaba viviendo fuera de Myanmar. En septiembre de ese año va a haber un golpe militar y vamos a ver entonces que ella que está por casualidad en su país va a decidir que va, que ella quiere terminar este legado a su padre y que quiere terminar lo que él había comenzado. Ahora vamos a hablar de Aung San Suu Kyi porque en ese justo, en ese preciso minuto estaba en el país y porque si ella era birmania no estaba viviendo en el fondo en su país en ese entonces. Bueno, Aung San Suu Kyi nació el 19 de junio de 1945 hija de Aung San, este gran líder de la patria. Aquí la tenemos junto a sus dos hermanos y sus padres. Ahí tenemos una joven Aung San de seis años y ella cuando tiene dos años, me pongo un poco antes de esta foto, su padre lo van a asesinar. Por lo tanto en 1960 su madre junto con su hermano se van a ir a India, a Nepal, ella se va primero como embajadora pero en el fondo ya desde muy joven Aung San Suu Kyi empieza a hacer su vida en otros países de Asia, luego estudia en Oxford en Inglaterra, va a estudiar filosofía, política y economía y se va a graduar en Inglaterra en 1967. Luego además va a ir a trabajar a las Naciones Unidas en Estados Unidos y entonces si bien ella era birmana empieza a tener mucho contacto y a conocer muy bien el mundo occidental. En Oxford conoce a Michael Aris un profesor de Oxford, un profesor de cultura tibetana que hace clases de budismo tibetano de Nepal y se casan se casan en el año 72 tienen dos hijos que también van a ser ingleses con pasaporte ingles y ella entonces va a hacer toda su vida familiar en Inglaterra. Aquí le tenemos ella dedicada absolutamente a sus hijos entre 1985 y 1987 estudia un máster en literatura birmana, sigue muy vinculada a sus raíces, incluso su marido Michael Aris antes de morir escribe mucho de ella y dice que siempre incluso cuando proleaban ella le decía que tenía un vínculo muy fuerte con su país y que si alguna vez sentía que tenía como que volver y hacer algo por birmania o los birmanos lo iba a hacer. Entonces él se casó sabiendo que eso podía suceder. Pero hasta aquí tenemos a una mujer a Aung San Suu Kyi que vive su vida tranquila en Inglaterra junto con su familia. En 1988 exactamente el mismo año que están las manifestaciones de los estudiantes su vida se va a cruzar nuevamente con la de Myanmar y va a dar un vuelco radical. En marzo de ese año cuando estaban sus niños durmiendo y ella estaba leyendo con Michael Aris en la noche recibe un llamado de birmania y este llamado le informan que su madre había tenido un impacto. Así que rápidamente ella se pone a empacar sus cosas en la maleta y Michael Aris su marido dice que cuando la vio haciendo la maleta él supo que ese llamado les iba a transformar la vida para siempre. Ella partió en marzo entonces inmediatamente a cuidar a su madre estuvo entre dos tres meses con ella cuidándola en el hospital luego se la lleva a su casa y en todo este periodo en que ella está en Birmania solamente porque su madre estaba enferma y la fue a cuidar empieza a suceder todo esto que les acabo de contar de las protestas estudiantiles más grandes que había habido en toda la historia de Myanmar por lo tanto ella en ese minuto va a decidir que se va a quedar su marido y su hijo están en su estudio en Inglaterra cuando terminan de estudiar viajan acompañarla y ella ahí les cuenta que ha decidido quedarse para liderar todos estos movimientos entonces aquí cuando ella está por el azar digamos y van a haber una serie de cambios quien lideraba la junta militar renuncia dice que van a haber elecciones las manifestaciones van en aumento ella empieza a aparecer como la figura que reúne a toda la oposición y este es el día el 8 del 8 del 88 es considerado como el día pico o sea cúlmine de todas estas manifestaciones pro democracia entonces Su Chi va a a convertirse ya en la líder de la oposición los militares van a prometer que van a haber elecciones libres en un año más Su Chi dice en julio del 89 que ella cree que el ejército va a seguir siendo controlado por Ngui y que no le van a poder finalmente no le van a ceder el poder a los civiles y eso le va a significar que la van a arrestar la van a dejar con arresto domiciliario entonces Aung San Su Chi entre el año 89 y el año 95 va a quedar recluida en su casa los militares finalmente hacen elecciones en 1990 se supone que son elecciones libres que muchos partidos políticos se registran la liga nacional por la democracia que este partido recién formado por Aung San Su Chi va a participar con ella en arresto domiciliario y este partido va a ganar 392 de los 485 asientos para los diputados o sea el partido recién formado de esta mujer que recién había vuelto a su país va a arrasar por todo lo que ella en el fondo significa como esta mujer carismática que de alguna manera representa a su padre el gran líder de la independencia después de haber ganado estas elecciones la junta dice que no va a acatar los resultados o sea desconocen los resultados impide que todos los diputados electos asuman sus puestos y los arrestan son una situación muy similar a la que está sucediendo hoy día y Aung San Su Chi va a quedar prácticamente 15 años con arresto domiciliario primero entre el 89 y el 95 y después casi 10 años entre el 2000 y el 2010 va a estar encerrada en su casa solamente un año entre el mayo del 2002 y mayo del 2003 va a poder salir entonces esta mujer que representa el sueño inacabado que había comenzado su padre líder de la independencia se convierte en la heroína todo lo que desea la gente todo lo que proyecta como de un futuro democrático para mi amar ella se va a convertir como en quien lo representa y todo este sacrificio que ella hace de alguna manera abandonar su vida personal sacrificar su marido y sus hijos por dar la pelea por el pueblo birmano va a ser un sacrificio enormemente valorado y admirado por todo el pueblo birmano entre otras cosas ella durante todo este tiempo prácticamente no va a ver a su marido entre el primer arresto entre el 89 y el 95 se van a ver solo 5 veces el año 95 es la última vez que van a estar juntos él vuelve a Inglaterra y después los militares no le dan permiso para volver a entrar a mi amar no le dan la visa a los hijos tampoco le dan la visa entonces le dicen que ella puede salir cuando quiera a ver a su familia pero que ellos no pueden entrar y ella decide quedarse a Mike Lavis que su marido le diagnostican cáncer a la próstata en el año 97 ella pide y ruega que lo dejen tratarlo en Birmania pero la respuesta a los militares es que en Birmania no existen las instalaciones para cuidarlo y él va a morir el año 99 el mismo día que cumplía 53 años Michael Lavis va a morir también está escrito y escribe Michael Lavis tiene un hermano mellizo gemelo que se llama Anthony que escribía como todas las memorias delante de morir y dice que cuando hablaban por teléfono que en ese minuto era muy difícil lograrlo ella le decía dime te voy a cuidar me voy dejo todo y me voy y él le decía no tú siempre dijiste que si tu misión era quedarte en Birmania tú lo ibas a hacer así que ella no ve más a su marido y ya después él se muere el año 99 y lo mismo va a suceder con sus hijos o sea la gente también ve que otra parte de su enorme sacrificio personal va a ser no ver crecer a sus hijos durante 10 años no los va a ver y va a perderse toda esta etapa de estos niños estos dos niños que se convierten de adolescente prácticamente en hombre se va a reencontrar con el menor de ellos que ya tenía 33 años cuando se juntan en noviembre del 2010 cuando la liberan de su arresto domiciliario 10 años después de no haberlo visto y con el otro hijo se va a encontrar pocos meses después en 1991 gana el premio Nobel de la Paz es de los pocos premios Nobel que no han podido ir a recibirlo personalmente por estar privada de libertad y va Mike Larry su marido con sus dos hijos a recibirlo por ella y mientras ella está todavía con arresto domiciliario va también a suceder otra de las grandes revoluciones o manifestaciones de Myanmar después del año 88 que va a ser conocida como la revolución azafrán esta es en agosto del año 2007 en el cual ya no van a ser los estudiantes sino los mojes los que van a ser a las calles porque a raíz de una serie de aumentos los precios de los combustibles y los transportes empiezan a haber manifestaciones y sale el ejército a reprimir todas estas manifestaciones entonces ahí salen los monjes pidiendo en el fondo como avalando a la sociedad poniendo de alguna manera como una un detente moral digamos porque los monjes ostentan gran autoridad moral en Birmania y ellos piden a nombre de la población cambios políticos y sociales y a raíz de esta revolución van a empezar poco a poco algunos cambios particularmente una nueva constitución pero el ver a los monjes en la calle es bastante decidor por así decirlo porque si uno piensa la cifra que yo le di al inicio que entre un 87 y un 97% de la población son budistas y que todos en algún minuto de su vida han pasado por un monasterio en el fondo Myanmar es un país que tiene muchos monjes budistas claramente más que militares y que su presencia en las calles va a ser un llamado de atención importante para la junta militar Tian Shen que en ese minuto era el presidente de la junta va a anunciar como decía recién una nueva constitución pero esta nueva constitución que va a reemplazar la de 1947 va a estar contaminada por así decirlo porque es una constitución que va a garantizar que los militares tengan muchísimo poder los militares van a dar como la imagen de que lo entendieron el mensaje y que van a iniciar un lento camino hacia la democracia que ya se venía pidiendo desde 1988 pero al mismo tiempo que anuncien que habrán elecciones y que van a ver una nueva constitución ellos hacen todos los resguardos para mantenerse con poder y quedar prácticamente asegurados y blindados y además que esta constitución que dicen que la van a someter a referéndum la someten a referéndum inmediatamente después de que un gran ciclón arrasa con Myanmar entonces es muy cuestionada la legitimidad porque dada la situación de emergencia de catástrofe que se vivía en el país a raíz del ciclón Nargis muchos reclaman de que no era posible ir a votar por el referéndum por lo tanto los militares dicen que es aprobada con un gran porcentaje de respaldo cuando la verdad es que hubo una bajísima votación por la circunstancia que estaba viviendo el país y en esas mismas fechas se van a anunciar elecciones generales para el año 2010 después de 20 años de las últimas que habían sido el año 90 en los cuales la Liga Nacional por la Democracia había participado había ganado y arrasado y cuyos resultados la Junta se había negado a reconocer bueno el año 2010 van a haber elecciones en esta oportunidad el partido de Aung San Suu Kyi la Liga Nacional por la Democracia no participa porque dice que son una farsa y además su gran líder que es Aung San Suu Kyi está todavía con arresto domiciliario así que no participan gana el partido político vinculado a los militares y pocos días después de las elecciones ella va a ser dejada en libertad entonces aquí vamos a partir una etapa en las cuales el gobierno todavía está en manos de los militares pero ahora a través de un partido político dando cierta imagen de democracia y en esta época Myanmar va a empezar a hacer ciertos cambios que la gente la verdad es que no se los esperaba como por ejemplo liberar Aung San Suu Kyi permitir ciertas libertades y empezar a abrirse al exterior de hecho durante este periodo en que está Tensian y que están los militares a través de un partido político va a venir de visita Hillary Clinton Obama el fondo van a empezar Binmania se va a empezar a abrir al mundo a recibir ayuda extranjera y a recibir inversiones extranjeras y mientras tanto Aung San Suu Kyi va a empezar a hacer toda una campaña a recorrer su país y se convierte en el fondo en esta figura carismática que es desde el principio desde el año 88 hay unas elecciones parlamentarias que son no es elección a nivel país pero hay elecciones en el año 2012 su partido ahí sí participa obtiene una victoria aplastante nuevamente y ya empieza entonces ella a tener el camino prácticamente recorrido para las grandes elecciones del 2015 las segundas elecciones supuestamente en democracia elecciones generales abiertas en que su partido esta vez sí participa con ella que ya no está con arresto domiciliario y su partido gana completamente arrasa tiene una victoria total indiscutiva y este va a ser considerado por muchos como el mejor momento de este camino que estaba iniciando mi amar hacia la democracia en el fondo la imagen de un militar que traspasa un militar de civil un ex comandante en el fondo que traspasa el poder a Aung San Suu Kyi que reconoce los resultados y aquí ya ella va a ser la líder indiscutida del país esta líder sumamente elogiada a nivel internacional la líder de la Liga Nacional por la Democracia ella no va a ser la presidente del país porque los militares en la Constitución del 2008 habían puesto una cláusula de que nadie que tuviera hijos o familiares directos de nacionalidad extranjera podía ser presidente usar una cláusula que estaba redactada para ella que tenía dos hijos británicos y dado que existía ese impedimento se va a crear el puesto de consejera de Estado pero ella en el fondo va a ser la líder de facto también va a ser ministra de exteriores energía de educación y de la oficina de la presidencia o sea va a tener mucho poder y Myanmar hasta este minuto es considerado un caso de éxito internacional occidente en el fondo ve que hay esperanza y empieza a hacer grandes apuestas por esta por este país que se está abriendo a la democracia todo esta este periodo y esta esperanza que se tenía se va a empezar a contaminar el año 2017 a raíz de la persecución de una minoría étnica los rohingyas los el gobierno birmano no lo considera no los considera parte es una étnica que no está reconocida en la constitución los considera inmigrantes y los empieza a perseguir y esta situación de persecución que se venía desde el año 62 o sea desde por años va a tomar otro carici y va a ser conocido a nivel internacional a raíz de que surge un grupo militante Arkham Rohingya Salvation Army y este grupo en el fondo va a hacer un ataque a distintos puestos fronterizos y policiales en respuesta a todo el maltrato que han venido recibiendo continuamente esta minoría étnica y cuando los puestos policiales son atacados por este grupo de militantes Rohingya la respuesta del ejército va a ser brutal a tal punto que se empieza a hablar de 250 aldeas quemadas violaciones asesinatos y de cientos de birmanos de la etnia minoritaria Rohingya que empieza a escaparse y empieza a emigrar a Bangladesh y que están como refugiados en campamentos y en campos de refugiados al otro lado de la frontera por Bangladesh aquí tenemos un mapa de Myanmar y aquí vemos el estado Rakhine que es donde está la minoría étnica de los Rohingya que además son de religión musulmana y que vamos a ver que el ejército es fuertemente nacionalista durante toda la historia de Myanmar tanto el ejército como quienes prácticamente todo el tiempo el poder lo han tenido el ejército pero quienes han estentado el poder civil o el ejército cuando ha estado cargo del poder político son grupos de mayoría damar que es el grupo mayoritario y esta esta etnia había sido siempre como poco considerada así que este episodio va a empezar a escalar va a ser conocido a nivel internacional y se va a empezar a hablar de una limpieza étnica de los Rohingya todo esto va a opacar absolutamente el prestigio el nombre de Aung San Suu Kyi muchos piden que se le quite el premio Nobel de la paz así que no puede ser que una mujer que había velado por los valores de la democracia por las minorías por los derechos humanos no hicieran nada ante todos estos ataques perpetrados por el ejército finalmente en el año 2009 este caso va a ser llevado a la corte internacional de la Haya por el gobierno de Gambia y los militares el ejército va a ser acusado de esta limpieza étnica ya esto en el fondo había ensuciado el nombre de Myanmar y lo que vino a ser aún más grave toda esta situación a ojos de occidente que esperaba que Aung San Suu Kyi hiciera algo por detener toda esta toda esta matanza ella decide asumir la defensa de su país y de ponerse del lado de los militares así que de esta manera provoca consternación a nivel internacional y definitivamente Aung San Suu Kyi empieza a perder ese apoyo y ese carismo y esa admiración que había tenido de manera tan transversal en dentro de todos los países occidentales ahora ella dentro de Myanmar sigue siendo una una líder querida valorada que goza de un inmenso apoyo todo este cuestionamiento es a nivel internacional y no dentro de su país en su país sigue siendo muy querida incluso hay quienes hoy día dicen que ella apoyó a los militares y en el fondo apoyó todo esto hizo un poquito vista gorda lo que estaba sucediendo precisamente porque los rohingya en general en su país de mayoría mamar no eran queridos por todo el resto de la población por lo tanto jugó la carta de hacer lo que su pueblo mayoritario donde ella se siente más identificada los mamar los budistas que ella es budista prefería bueno estas elecciones de noviembre del año pasado eran vistas como un referéndum al gobierno de Aung San Suu Kyi era una manera de medir el fondo qué tanto respaldo en concreto tenía ella y por otra parte también era una manera para los militares de ver qué cabida tenían en el fondo en el poder entrando de manera democrática porque Ming Aung Lin que era el comandante en jefe de las fuerzas armadas y el actual líder de facto se jubila por edad a finales de este año por lo tanto muchos decían en el fondo que era el minuto de medir si es que después a través de las elecciones democráticas él iba a poder tener cierto espacio todavía en la política del país y tal como les contaba al principio en estas elecciones el partido de la Liga Nacional por la Democracia de Aung San Suu Kyi vuelve a arrasar se ve que ella sigue siendo una líder completamente legitimada y querida por todo su pueblo y muchos a pesar en el fondo de que ella tiene esta victoria y de que obviamente uno podría decir los militares querían ser reconocidos querían tener un lugar en el Parlamento dicen bueno ¿por qué aún así hacen un golpe de Estado teniendo tanto poder? porque la Constitución del año 2008 dejaba a los militares absolutamente protegidos no era necesario que estuvieran en el poder político en el fondo para poder mantener su poder ellos hoy día tienen por Constitución están a cargo de tres ministerios que son clave la frontera toda la defensa y los asuntos internos además controlan la policía obviamente el ejército los guardias de frontera la Constitución dice que un 25% de los asientos del Parlamento tienen que estar ocupados por los militares y que para cualquier hacer cualquier cambio constitucional se necesita un 75% de los votos por lo tanto tienen el poder de veto asegurado tienen además una serie de poder económico finalmente ellos tienen el monopolio de muchas industrias incluso del turismo en Myanmar entonces ¿por qué los militares iban a hacer este golpe si es que estaban en una buena posición? ¿por qué querían cambiar las cosas? y aquí hay que volver a lo que les contaba hace unos minutos atrás de que la presencia de los militares ha estado siempre desde el comienzo en la historia de Myanmar esto no es nuevo en el año 62 vuelven a poner el orden de este país que se está casi desintegrando por las minorías étnicas con un golpe de estado y en 1998 también tiene un golpe de estado entonces ¿por qué esta presencia? y aquí hay que entender en el fondo que el gran el gran tema que hace que los militares se metan en la política es que estas minorías étnicas amenazan con desintegrar la unión territorial de Myanmar aquí vemos con estas llamitas rojas distintos conflictos armados o sea pequeñas por así decirlo guerra civil que tiene el ejército que es conocido como el Tatmada con distintos guerrillas que representan los intereses de los distintos grupos étnicos y la verdad es que se pensaba siempre se pensó que cuando Myanmar recuperara su democracia todas las condiciones para que las minorías étnicas vivieran mejor iban a mejorar pero no fue así muy por el contrario siguen existiendo varias regiones que están prácticamente en guerra civil con el ejército y esta grieta no se resolvió con la liberación ni con la apertura política aquí vemos que se agravó precisamente cuando empieza la libertad de expresión en el año 2014 entra Facebook por ejemplo en Myanmar a través de Facebook empiezan una serie como de idea de que los rohingyas son una minoría musulmana que quiere acabar con los budistas en Myanmar o sea empiezan esta libertad de expresión claramente juegan contra de la integridad y de la cohesión de las minorías étnicas y vamos a ver que con la apertura política se empiezan a avivar las antiguas grietas y los conflictos sin resolver ya en el año 63 un antropólogo británico decía que la Birmania representada en el mapa del año 63 no era una entidad geográfica o histórica natural sino que era una creación de la diplomacia y de la conveniencia administrativa del imperio británico entonces hoy ya lo que vemos es un país que está como les decía al borde de la guerra civil precisamente por todos estos conflictos étnicos y el gran desafío es construir un estado que pueda incorporar esta diversidad a los grupos de las periferias que la verdad es que en la práctica nunca han estado efectivamente bajo el poder central un conocido historial birmano decían acaban de abrirse las puertas para un futuro muy distinto tengo el sentimiento abrumador de que nadie podrá realmente controlar lo que vendrá hacia adelante y muchos dicen que lo que sucede en Myanmar es que tiene un rey que es el estatus de ejército una reina y que ellos están unidos entre sí que en el fondo el gran drama es que está este conflicto de las etnias que hay una que cada uno que lo suyo no hay una unión como dice el nombre del país unión de Myanmar no existe y que hay dos dos un rey y una reina en el fondo que sienten que tienen el más legítimo derecho a gobernar cada uno por razones que son sumamente válidas Aung San Suu Kyi por su linaje por ser la hija del gran padre de la independencia y por todo su sacrificio personal y el ejército porque dice que son los únicos que han logrado a lo largo del tiempo mantener la integridad territorial de este país para terminar les dejo una frase de uno de los libros de Aung San Suu Kyi que decía no es el poder lo que corrompe sino el miedo el miedo a perder el poder con eso los dejo para que alcancemos a tener algunos minutos para hacer preguntas muchas gracias Magdalena muy buena tu presentación hay varias preguntas a ver vamos a tomar algunas al azar dice ¿por qué cambiaron el nombre del país a Myanmar? simplemente es un objeto de los militares que quieren hacer un corte con el pasado colonial del país cambian el nombre de algunas ciudades y cambian también el nombre de Birmania o como le dicen los ingleses Puma por Myanmar en vez de ser Unión de Birmania ahora es Unión de Myanmar solamente por ese corte que quieren hacer perfecto a ver otra a ver ¿cuál es la diferencia entre este golpe y los anteriores? yo diría que hay una principalmente una diferencia pero es una diferencia muy importante es que en el año 88 ya llevaban en el fondo se habían delinizado el año 48 habían tenido un primer golpe el año 62 o sea la generación de estudiantes no había conocido nunca lo que era la democracia no había tenido esa experiencia en cambio que hoy día la gente ha tenido 10 años de no una democracia propiamente tal pero sí apertura libertad o sea el camino hacia esa tan deseada democracia consolidada y le han tomado el gusto a poder expresarse a tener medios de comunicación entonces eso la gente que ya lo vivió no lo quiere perder por ningún motivo porque no quieren volver a lo que habían vivido toda la vida que ya eso sí lo conocen y saben que no les gusta perfecto aquí otra pregunta dice ¿juegan algún algún rol importante los monjes en la política de Myanmar? sí los monjes tienen un rol muy importante no solamente en Myanmar prácticamente en todos los países del sudeste asiático tiene un rol muy importante porque cuando parten estos países la relación de monarca y monje es muy cercana en el fondo el monarca les da la protección para que el budismo se pueda expandir los protege y los financia en muchos casos y los por otra parte los monjes dan como la legitimidad a los gobernantes entonces por eso los monjes cuando están del lado del pueblo por así decirlo están deslegitimando lo que hace el gobernante y por eso son clave en la época de los reyes fueron muy importantes y hoy día se han visto mucho más ausentes que la bueno la revolución azafrán del 2007 lleva precisamente el nombre por el color de la túnica de los monjes hoy día vemos que los monjes hay monjes muy influyentes que tienen muchos seguidores pero que no están todos con el pueblo la mayoría de los monjes apoya estas manifestaciones pero no no todo hay algunos que se han puesto de parte de los militares muchas gracias mira vamos a hacer dos preguntas más hay varias más pero para no para no excedernos del tiempo dice lo siguiente ¿cuál ha sido el rol de China e India en esta contingencia y qué se espera de su influencia en el futuro de Myanmar que buena pregunta China ha tenido un papel importante si es que bueno no sé si recuerdan el mapa pero Myanmar tiene una ubicación geostatística clave tiene la salida en el fondo si uno mirara el mapa voy a buscarles un poquito un mapa más atrás porque es miren aquí está China si uno se va hacia la derecha de China está la salida por el mar de sur de China pasa gran parte del comercio internacional por ahí China sacaba su y recibía el petróleo el gas todos los recursos más importantes para su economía y China partió hace unos años atrás un gran proyecto que es la One Belt One Road que es una franja una ruta y que busca conectar China con todo el resto del mundo a través de líneas de ferrocarriles gasoductos y distintas obras de infraestructura y en ese esquema Myanmar es clave porque es un país que se está definiendo por eso China había hecho un trabajo de joyería de acercarse al gobierno civil de Aung San Suu Kyi que estuvo desde el año 2015 porque le interesa mucho ser quienes finalmente tengan bajo su alero digamos a Myanmar en otra parte también las potencias occidentales sobre todo con Obama habían tratado de tener a Myanmar ahí precisamente por este lugar tan importante que ocupa entonces China hoy día es un país que tiene intereses en Myanmar pero los militares han tratado de alejarse ¿por qué? porque ha sido la gente rechaza mucho la gente estoy hablando del pueblo birmano rechaza la intervención económica de China los ven como que vienen a tomarse su país y no están de acuerdo con eso de hecho uno de los gestos como más significativos del gobierno anterior cuando el gobierno era este partido político ligado a los militares fue que pese a tener un acuerdo para construir una gran obra de infraestructura financiada por China finalmente los militares decidieron decir que no lo iban a hacer y eso fue como una sorpresa para los chinos entonces han tratado desde entonces de mantener su independencia pero el rol que cumpliría hoy día China y el problema que existe para Occidente que muchos analistas lo han hecho ver es que si Estados Unidos y los países occidentales siguen poniendo sanciones como las que anunciaron que pondrían a los militares de Myanmar pueden hacer que finalmente Myanmar se acerque aún más a China porque va a necesitar o sea el país no puede quedar aislado y si es que Occidente le quita su respaldo va a recurrir entonces a China y ese sería un peligro muy importante o sea muchos dicen que todas estas sanciones que amenaza a componer Estados Unidos y que estaban durante la época de los militares y que se liberaron en el año 2010 todas estas sanciones finalmente a los que más perjudican es a la población que va a terminar aún más acogotada y más cercana a China que es lo que nadie quiere que suceda digamos y en el caso de India ha tenido todo este conflicto por el tema de la minoría étnica que que en el fondo que llega a Bangladesh y que a India no ha tenido una posición de apoyo importante digamos y de respaldo semiambal no sé si hay que responder y vamos con la última pregunta dice ¿qué salidas se ven posibles al conflicto? ¿serán las nuevas generaciones criadas en libertad capaces de hacer retroceder a las ambiciones militares? Yo creo que la salida se ve distinta porque o sea se ve difícil quiero decir porque hoy día se ha llegado a un punto en que los militares no quieren ceder porque de nuevo ellos sienten que son los únicos que han sido capaces de lograr que el país no se desintegre por todas estas minorías étnicas entonces sienten que en el fondo que si ellos se retiraran el país se desintegraría en todas estas guerrillas y en todos estos intereses étnicos particulares y por otra parte la oposición o todos estos manifestantes digamos que apoyan a San Suu Kyi tampoco quieren ceder algunos más audaces han propuesto que la salida podría estar o sea en el fondo pensada desde Occidente que debería hacer Occidente para promover una salida a este conflicto sería no agravar la situación de las sanciones porque a mayor sanción mayor probabilidad hay de que Myanmar se acerque a China y que en vez de acogotar con sanciones que Occidente trate de buscar los puntos en común con el ejército por ejemplo si el ejército dice que la idea de ellos era convocar elecciones para un año más que hagan que los militares pongan una fecha de manera tal que se vaya llevando a cabo la hoja ruta de ellos pero sin sofocar demasiado a Myanmar y que probablemente el gran precio que habría que pagar para que Myanmar vuelva a encontrar la paz es paradójicamente de que Aung San Suu Kyi salga del poder muchos dicen que en el fondo que podría haber un punto como de de acuerdo una salida negociada si es que en el fondo el gobierno los militares se dieran que hubiera nuevamente un gobierno civil y a su vez que el pueblo renunciara a que este gobierno civil estuviera liderado por Aung San Suu Kyi que es una persona tan carismática que de alguna manera atemoriza al ejército porque ha sido capaz de como saltarse alguna de estas de estas como artimañas que ya habían hecho para mantenerse en el poder por ejemplo cuando dijeron que ella no podía ser presidenta porque pusieron la conducción nadie que tuviera hijos extranjeros ella creó un cargo para de todas maneras tener el poder de facto en el fondo y ahora que Aung San Suu Kyi está acusada de soborno de violar secretos de estado puras acusaciones que la verdad es que no tienen ni pie ni cabeza pero lo que quieren probablemente los militares con todo eso es sacarla de la política a futuro o sea a través de estas acusaciones que ella no pueda volver a presentarse para cargos públicos así que probablemente una salida sería eso que ambos renunciaran a una parte de sus intereses y que por el lado del pueblo birmanio sería que Aung San Suu Kyi saliera de la política dando espacio a nuevos líderes bueno muchas gracias Magdalena por tu presentación estuvo muy buena muy interesante y gracias a todos ustedes a todos los que participaron espero que hayan podido sacar el mejor provecho de este webinar acá está el código QR que les había comentado al principio para que por favor lo puedan escanear y responder la encuesta que no les va a tomar más de dos minutos es muy breve y para nosotros es muy importante adicionalmente podrán revivir este webinar en nuestro canal de YouTube así que finalmente con esto me despido le agradezco la presencia de cada uno de ustedes y nos veremos en un próximo evento del banco muchas gracias gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video